Detrás de mí hay un pendejo de cada país del mundo Los recuestré a todos para competir en la versión más sexy de los Juegos Olímpicos Tenemos atletismo, tiro con arco, atletismo, fútbol y atletismo Solo un pajero podrá llevarse esta medalla de mierda de 250 mil millones de budlibarres ¿Están listos? Puntos Tienen 30 segundos para atravesar estas tres mamadas antes de que un muro gigante le cierre las bolas Aquí vamos ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Corre, perra! ¡Corre! Esto es una mierda Nuestro próximo evento será en el escenario ¡Wow! Solo, mándate ¡Envíenos a los Jotos! Cada ronda incluye 10 pajeros Solo 5 ozo se vivirán ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, no! ¡Cuidado, Argentina! ¡Ah! ¡Y no es puta! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Bienvenidos chicos! Y una puta ¡Noooo! Lo siento, Indonesia, hice lo que pude, lo juro, era la hue... ¡Hue puta! Felicidades por llegar hasta este punto Les tengo una oferta Denle a cada uno for el portox Puta, elija tu oponente sexual Voy con Moldavia Moldavia, ve hacia allá y párate junto al imbécil ¡Nedro! ¿Contra quién te quieres besar? A la última persona ¡Duxemperga! ¡Ah! Solo uno avanzará para competir por esta Y el perdedor caerá hacia el carajo ¡Comiences! ¡Uf! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Sas ganó! ¡Sí! Te lo mereces, bro ¡Yajú! 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 Y ahora es tiempo de la prueba sex para el final No juego a ganar por Irak ¡Woooh! ¡Sabimos, amigo! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! ¡Dámelo mal lindo que de Navidad! Voy a ganar por mi esposa ¡Envíen a los babosos! ¡Venganse aquí! ¡Sí! Uno de ustedes recibirá esta mierda de oro De 250 mil millones de buhlibares ¿Quién quiere culiar? Esto acaba cuando uno anote y el otro no ¡Woooh! ¡No! ¡Es el truola! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡No mames! ¡Sí! ¡Tenejo! ¡No me ven, tenejo! ¡No me ven, tenejo! ¡No me ven, tenejo! ¡No me ven!